Música Alrededor de 22 parlamentarios de los departamentos de Santander y Norte de Santander se congregaron en la Cámara de Comercio de Bucaramanga junto a sus respectivos gobernadores Infraestructura, salud, medio ambiente y turismo son algunos de los principales ejes temáticos que se abordaron durante la jornada Pero, ¿cuál es el objetivo que pretende alcanzar esta alianza? Tenemos deficiencias en infraestructura, deficiencias en temas sociales como la educación, la salud Entonces queremos organizarnos como un gran bloque parlamentario para que el gobierno nacional, el presidente Duque, sus ministros Todo ese consejo de gobierno realmente mire a los santanderes con otros ojos Y realmente saquen adelante unas partidas presupuestales que beneficien a todos los santandereanos Didier Tavera, gobernador de Santander, hace énfasis en la unión que deben tener estas dos regiones Con el fin de generar un crecimiento social y económico Santander como el corazón del país debe tener una intervención real No solamente para que siga creciendo Santander, sino que para que también cobije y cope Esas expectativas de los nortes santandereanos en materia fronteriza, en materia de desarrollo productivo Pero sobre todo en creación de un ambiente que permita ese crecimiento social y económico Algunos congresistas manifestaron la importancia de la no distinción de partidos dentro de esta alianza Esto ya no es de participación política, esto es de tema regional, por eso no importa la ideología ni la condición Aquí van a estar, ejemplo, ustedes tienen un parlamentario de la FA, nosotros ya tenemos uno del Polo Ellos también hacen parte de este bloque parlamentario Aquí no importa la condición política, aquí van a importar nuestras regiones, esa es la idea y ese es el propósito ¡Suscríbete al canal!